Patricia, ¿qué es todo esto? Pues mis muñecos, mis ángeles de la guarda, mis guardianes que me protegen de las pesadillas. Bueno, son buenos amigos, sin embargo las pesadillas son absolutamente normales. A todos nos dan, desde niños a ancianos siempre nos van a dar pesadillas. ¿Siempre? Sí, por supuesto se pueden disminuir. ¿Qué tenemos que hacer? Primero no comer nada copioso antes de acostarnos, no ver películas violentas, no estar expuestos a muchos ruidos, tampoco hacer ejercicio antes de acostarnos y eso nos va a tranquilizar. Y ahora, si uno quiere a los animalitos, si quiere a los papás que lo acompañen bien, pero tendremos pesadillas, no son graves. Bueno, me hace pulguita mientras me duermo. Bien. Americana de colchones. Somos diferentes, dormimos diferente.